Beach, ¿no? Correcto, Miami Beach. Hace poco me mudé para acá con mi esposa. Ya estamos pasando bien chévere. Es verdad, puertorriqueño de pura cepa, se puede decir, ¿eh? Así mismo de Puerto Rico, así mismo de. Goricua, como decimos nosotros. Tierra, tierra hermosa que hemos visitado y tenemos muchos amigos y, bueno, nos sentimos muy cercanos a nosotros. Querido Jorge, bueno, la terapia de salud, la salud que en forma los aleópatas pues consideran que se consigue con fármacos, con pastillas y todo esto, pues es una cosa. Pero otra cosa es buscar la salud a través de métodos alternativos y holísticos. ¿Por qué elegiste tú un poco este camino para la salud? Pues mira, yo tengo un bachillerato en ciencias del ejercicio y toda mi vida fui un atleta desde los cinco años. Estaba, fui nadador, o sea, a nivel competitivo ya estaba desde los cinco años metido en una piscina. Mis fuertes son el polo acuático y la natación. Y pues en la universidad, por primera vez en el año 87 yo recibí un masaje a nivel deportivo y para aquel entonces estaba estudiando un bachillerato en ciencias del ejercicio. Y el efecto del masaje fue tan poderoso y ahí me interesó en el estudio y la práctica del masaje para integrarlo dentro de mí, de mi profesión como personal trainer. Y es una rama bien interesante porque hay tantas alternativas dentro de la terapia de masaje que tú no te puedes imaginar. El masaje se define como una serie de manipulaciones sistemáticas científicas aplicadas al cuerpo con el propósito de activar la circulación del cuerpo y crear un balance. ¿Cómo se licencia uno para la terapia de masaje? ¿Cómo es el proceso? Pues mira, en Puerto Rico, al igual que aquí en Estados Unidos, hay una junta examinadora de masajista y mayormente los requisitos son alrededor de mil horas de práctica y entrenamiento y lo puedes hacer de diferentes formas. Mayormente esos cursos toman un año aproximadamente. Y pues la junta examinadora de masajistas te exige educación continua cada dos años. Y pues, caramba, yo comencé en el año 89. Cuando hablamos circulación del cuerpo, estamos hablando de la circulación sanguínea, lo cual el corazón está bombeando todo el tiempo la sangre, pero a través de un masaje tú puedes activar un 20 a un 25% más esa circulación. También activamos la circulación linfática, que es muy importante. La diferencia de la linfa, la sangre, es que la linfa no tiene un sistema como la sangre, que tiene un corazón que la bombee y la mueva. La linfa se localiza entre la piel y la grasa y, por ejemplo, cuando tú estiras tus músculos o cuando tú recibes un masaje, la linfa se activa. La función de la linfa es desintoxicarnos. La linfa es bien importante. No sé si alguna vez tú estás cortado y antes de que te salga sangre, esa cortadura, puedes ver como un líquido transparente. Ese líquido transparente es la linfa y está por todo el cuerpo. Y el 85% de la sangre es linfa y todo el líquido cefalorraquidio de nuestro cuerpo es pura linfa. Y la circulación energética viene siendo nuestros cuerpos astrales, nuestros cuerpos energéticos, el aura, los chakras, los meridianos. Y la ciencia médica sí ha podido fotografiar y medir estos tres cuerpos energéticos, pero hay otros cuerpos más sutiles que no se han podido medir ni fotografiar por el momento. Los chakras son una serie de tornados que funcionan de dos formas. Ellos se mueven y rotan en forma a favor de la amanecida del reloj o en contra de la amanecida del reloj. Y la función de los chakras es absorber todas las energías del universo y alimentarnos de todas las energías electromagnéticas. Y como la energía de nuestro cuerpo es totalmente inteligente, ella siempre va a saber qué hacer. Cuando el chakra cambia su movimiento en contra de la amanecida del reloj, hace un efecto como un vacuum cleaner. O sea que absorbe energía, pero también la bota hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos alguna energía tóxica del medio ambiente, nuestros chakras cambian ese movimiento para botar esa energía como un blower, vamos a decir. Y a través de posturas, movimientos, ejercicios, físicos y mentales, tú puedes corregir, balancear el movimiento de tus chakras. El aura viene siendo un campo energético que trabaja en conjunto con todos los demás campos. Pero el aura viene siendo como una red, una malla que filtra toda esa energía que nosotros absorbemos del sol, la estrella, la luna, los planetas, la energía del medio ambiente, de la gente. Y al igual que la filtra, filtra la energía que sale de nosotros hacia afuera, ¿no? Sí, esta disciplina de integrar entonces los chakras y el masaje, ¿más o menos de cuándo data? ¿Desde hace cuánto se está practicando? Yo sé que es ancestral, sé que es ancestral, pero digamos en la terapia moderna, ¿cómo se introduce, digamos, aquí a Estados Unidos? Pues mira, mayormente se reconoce como la técnica de Reiki, que es una técnica de un monje japonés, apellido Usui. Y él, a través de una caída, se lastimó una rodilla y se cortó. Y él automáticamente se colocó la mano en la rodilla por unos minutos. Y cuando retiró la mano se dio cuenta que la herida había dejado de sangrar y había cicatizado totalmente. Y de ahí nace el Reiki, que sencillamente requiere transmitir energía del universo, ¿no? A través de tu vehículo del cuerpo. Porque en realidad somos lo que somos, somos pura energía. Cuando la gente viene a ti, digamos, y no tiene este conocimiento, pues tienes mucha educación que hacer en el momento, ¿no? Pero, ¿qué dicen, por ejemplo, a los deportistas con los cuales has tenido contacto? ¿Qué les explicas tú y de qué manera mejora su desempeño? Lo que me da mucha curiosidad. ¿Te comentan que mejoran en su desempeño? Sí, así es. Fíjate, yo mayormente le hablo bien sencillo. Yo le hablo de energía, porque como todo es energía, pero no entro en muchos detalles, ya que como esa energía mucha gente no la puede ver, ya que la energía es invisible para muchos, ¿no? Se puede sentir y físicamente uno puede sentir esos efectos energéticos. Y mayormente cuando yo aplico un masaje o enseño estas técnicas de postura y movimiento, la gente sí siente, o sea, siente esas sensaciones de corriente, de escalofrío, inclusive hasta pueden ver estrellitas, que son un sistema energético que se conoce como los circuitos radiantes. No sé si tú alguna vez has estornudado bien fuerte y de repente ves como que una serie de estrellitas plateadas. Esas estrellitas que uno ve, eso se conoce como los circuitos radiantes. Y los circuitos radiantes tienen la habilidad de viajar en menos de un segundo a diferentes partes del cuerpo y crear balance y corregir ese balance energético. Y uno lo puede estimular de muchas maneras. Como mencioné al principio, a través de posturas, de estiramiento, a través de masajes, a través de visualización a nivel mental. Por ejemplo, cuando tú estás recordando un recuerdo bonito o estás contento, automáticamente tus circuitos radiantes se activan. Cuando estás contemplando una flor o un paisaje bonito, también se activan. O sea, que básicamente las risas, por ejemplo, cuando tú estás escuchando un show de comedia y estás muerto de la risa, los circuitos radiantes se activan y eso promueve salud. El cuerpo es mágico porque tiene los mecanismos, ¿no? Nos ha entregado la creación, los mecanismos para sanarnos en tantos sentidos. Pero bueno, entonces tu labor, más o menos una terapia promedio, digamos, ¿en qué consiste? Si nos puedes describir un poquito. Sí, pues mira, mayormente mis terapias siempre, siempre van a ser totalmente diferentes. Yo lo que hago es una mezcla de las diferentes técnicas que he aprendido. Y de acuerdo a la condición de la persona, sea un atleta, sea un niño, un adulto, un envejeciente, pues yo me ajusto a sus necesidades porque no todo el mundo, o sea, no es lo mismo trabajar un problema muscular que trabajar un problema energético, aunque el problema energético te causa un problema muscular. Y siempre exhorto al cliente que aprenda esta serie de movimientos y costuras, porque eso le va a ayudar a ellos a corregirse ellos mismos. Y no quiere decir que no dependan del terapista, porque siempre la cuestión preventiva o rehabilitativa del masaje es una tremenda herramienta para ayudarlos. Pero uno mismo, a través de estas posturas y movimientos y automasaje, puede corregir eso. Hay unos ejercicios que tú estás planteando, ¿no? Aquí en este PowerPoint. Sí. En realidad son varios. O sea, yo te estoy enseñando 11 movimientos y posturas que incluyen automasajamiento, una serie de golpeteos, una serie de movimientos y estiramientos que se hace, se puede hacer en 15 a 10 minutos, bien hecho. Lo interesante de estas posturas y movimientos es que toda esa energía que uno provoca durante esa práctica es acumulativa y también se puede medir a través de la kinesiología o con un péndulo. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajo con Atleta y veo que está interesado cuando le menciono la palabra energía, yo le mido con un péndulo el movimiento y comportamiento de sus chakras en ese momento y la expansión de su aura. Y después de la práctica del movimiento, volvemos y lo medimos con el péndulo y se sorprende porque el cambio es instantáneo. ¿Tú crees que en la actividad profesional del deporte hoy en día, sobre todo en eventos, certámenes como los olímpicos, este tipo de disciplina, de terapia, se está utilizando más? Oh, sí, se utiliza. Por ejemplo, en la olimpia pasada vi a un nadador que antes de subirse al bloque se está golpeando el centro del pecho. Este punto del centro del pecho es un punto donde se encuentra la glándula del timo y a nivel energético, cuando tú te golpeas, ese punto también está estimulando el meditiano del pulmón y eso te aumenta la capacidad pulmonar. Por ejemplo, yo un día hice un experimento con un nadador y le dije que se tirara al agua y yo quería saber qué tan lejos él podía llegar debajo del agua sin respirar. Y esta persona se tiró al agua, llegó alrededor de 40 metros a una piscina olímpica de 50, después le dije que se golpeteara por 30, 15 segundos el centro del pecho, volvió a repetir la prueba y cruzó la piscina completa a 50 metros. ¡Wow! O sea, que yo le pude comprobar cómo su capacidad pulmonar aumentó al golpetearse esa área del cuerpo y lo más interesante es que todas estas técnicas que le voy a enseñar de terapia glonegética te toma de 30 segundos mínimo a no más de 2 minutos en ejecutar cada postura, lo cual existe más de 80 posturas y movimientos, pero la básica más importante son las 11 que yo te mostré en el PowerPoint. Exactamente. Digamos, en un momento así de sumo a estrés que estamos en la oficina, tenemos muchas cosas sucediendo, sabemos obviamente la importancia de estabilizar la respiración, de centrarnos y todo esto que solemos hacer los que nos gusta la meditación, pero ¿cómo le explicarías a alguien que un centramiento inmediato que puede tener en un momento de altísimo estrés? Pues fíjate, esa técnica del golpeteo viene siendo la primera y mayormente se combina golpeteándote la parte debajo de la clavícula, una pulgada donde se encuentra el centro de la clavícula. Hay unos puntos que se conocen como los puntos del meridiano de riñón que antes de golpetear el timo se aconseja golpetear esa área primero, luego el timo y luego una pulgada debajo de las tetillas y ahí está estimulando el meridiano de ya mismo ya mismo me acuerdo el meridiano porque son varios que confunden Fíjate que estuve tomando el curso de biomagnetismo y también me tocó aprenderme todas las partes del cuerpo y la verdad que los admiro a ustedes los que estudian eso porque es definitivamente yo diría que ilimitado, es casi que infinito la cantidad de nombres que hay que aprenderse. Lo más que también como yo lo estudio en inglés y español son el splint, el vaso, el meridiano del vaso. Ah, ya, sí. Creciendo ese estilo. Entonces es interesante porque también la ciencia médica el punto que mencionas del timo también te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico y ya yo he escuchado que en varios hospitales y tengo amistades enfermeras y enfermeros que están utilizando ese golpeteo para los enfermos en los hospitales con unos resultados increíblemente poderosos. A mí me encanta esta era, Jorge, no sé qué piensas tú de cómo ya se están empezando a integrar, digamos, las distintas disciplinas la homeopatía, la aleopatía, lo holístico, lo alternativo, ¿no? Se están empezando como algunos médicos ya están empezando a reconocer y a involucrar ese tipo de prácticas, ¿no? Sí, cierto, cierto. No solamente eso, ya hay estudios científicos que algunos de los ejercicios que yo enseño están comprobados científicamente que funcionan. El último de las posturas que yo enseñé que salió un artículo interesantísimo a nivel científico. Es una postura que se llama el cross-croll que es como si tú estuveses marchando en un mismo lugar cruzando la energía de tu cuerpo y ya está comprobado científicamente que es un buen ejercicio para suprimir la depresión. Claro. Sería movimiento de torso, entonces, así. Es un movimiento visualiza como si tú estuveses marchando en un mismo lugar sin caminar. Realmente es un movimiento cruzado que tú llevas tus brazos de un lado a otro y es sumamente poderoso. Y sí, la ciencia médica ya se está dando cuenta que no solamente somos un cuerpo de carne, de sangre, o sea, somos un conjunto de, vamos a decir, nuestro cuerpo es luz, es luz condensada, o sea, y lo interesante de nuestro cuerpo es que está creado y controlado por 50 a 70 trillones de células, pero esas células están creadas y controladas por moléculas, las moléculas están creadas y controladas por átomos y esos átomos están controlados por la energía del Espíritu Santo, ¿no? Qué lindo. Y si viene a hablar el origen de esa energía viene desde la luz de nuestra propia alma. Por eso es que nuestro cuerpo es inteligentemente maravilloso porque está en contacto íntimo con esa energía del alma, ¿no? Y si tú sabes cómo manejar esa energía de tu cuerpo, puedes crear vitalidad y sanación de manera espontánea, pero hay que saber cómo llevarlo correctamente, ¿cierto? la alimentación sana es muy importante en conjunto con esta serie de ejercicios. Ejercicios mentales y físicos también son súper importantes para mover estas energías porque estamos bombardeados de tanta energía caótica, tóxica del medio ambiente, incluyendo las energías caóticas que generan las computadoras, los celulares. Todos estos campos electromagnéticos, ¿no? Que nos van saturando. todos estos campos electromagnéticos, si nosotros no hacemos, si no nos movemos, no se van a corregir. Exacto. La energía, si la definimos en esta terapia bioenergética, se define como una fuerza invisible, inteligente, que está viva y que está en constantes movimientos. Esos movimientos en nosotros es lo que va a crear nuestra salud y nuestra felicidad. por eso el ejercicio, el movimiento, estamos diseñados, nuestro cuerpo está diseñado para movernos. Impresionante. Bueno, Jorge, estamos en contacto con el terapista Jorge Callejo, que bueno, para suerte nuestra aquí en el sur de la Florida se ha instalado aquí después de toda una vida en Puerto Rico, en tu natal Puerto Rico, ¿no? Bueno, por lo menos allí fue donde te conocí y a tu hermosa familia y de verdad que muy contento de saber que ya estás por acá. ¿Cómo te contactan? ¿Cuál sería el camino? Mira, pueden contactar al 787-314-5959 o a mi correo electrónico que es bien sencillo, es mi nombre con apellido Jorge A de Alberto Callejo jorgeacallejo arroba gmail.com jorgeacallejo arroba gmail.com Perfecto. Incluso, bueno, de afuera también recibes consultas cualquier cosa, ¿no? Por Skype también. Seguro por Skype, si mi correo de Skype es jorgeacallejo corrido, es jorgecallejo, perdón, que también pueden consultar por Skype. Yo no soy muy tecnológico y porque las computadoras son muy sencillas las computadoras y después de 20 minutos mi cabeza empieza a dar vuelta y mi vista se necesita. Ya lo creo, Jorge, porque uno se pasa todo el día en esto y siente realmente el precio, ¿no? Que paga el cuerpo en su desbalance un poco. Y es fundamental volver a la naturaleza, contactar la tierra, sentir el sol y bueno, el cuerpo lo sabe, realmente no hay que ahondar en eso. Jorge, pues muy contentos de tu presencia acá en el programa La Conciencia Suprema, terapia de masaje desde el punto de vista holístico, conexión energética, ¿no? Realmente tu terapia bioenergética donde no solamente pues se tratan músculos sino también almas, diría yo, que muchas veces el estrés o realmente podemos decir que el origen está todo, comienza en un en una en un desbalance un poco de nuestras emociones y nuestras ideas y todo y yo creo que tú más que también dar masajes también das un poco de coaching también a la gente, Sobre todo esto. Sí, sí, me gusta enseñar y un futuro cercano tengo planes de dar talleres para enseñar estas técnicas porque también yo soy el profesor de Hatha Yoga y yo integro dentro de mi rutina el movimiento y postura de la energía bioenergética o sea, de la terapia bioenergética y como le digo es algo bien sencillo bien poderoso bien fácil de hacer y lo puedo hacer durante el día sin ningún problema. Fantástico, Jorge, pues un una feliz mañana de hoy es 3 de mayo finalmente pudimos conversar te agradezco mucho tenemos que comenzar el día también con estos ejercicios estas posturas y bueno el que quiera saber más de tu de tu powerpoint llamado Body Balance que lo estábamos observando pues que te contacten ahí pusimos tu email Jorge Callejo un abrazo Jorge un saludo a tu señora Ana Rosa a toda la familia y bueno nos encontraremos en otra oportunidad aquí en en la conciencia suprema seguro que sí un abrazo muchísimas gracias a Jorge Callejo directamente desde Miami bueno nosotros ya nos quedan pocos minutos queremos agradecer un saludo a tu un saludo a tu un saludo a tu Gracias.